Salud Panamá El reportaje es de mucho interés para los padres de familia porque hoy vamos a hablar sobre sarampión. A cargo de la doctora María Elisa de Juané, ella es especialista en pediatría y neonatología. Así que vamos a ir al consultorio de la doctora de Juané para que nos cuente un poco más. Hola, amigos de Salud Panamá, soy la doctora María Elisa de Juané, soy pediatra neonatóloga y en esta ocasión les voy a hablar sobre sarampión. El sarampión es una enfermedad viral, una enfermedad principalmente respiratoria que afecta sobre todo a niños pequeños. Produce síntomas respiratorios, produce secreción nasal, puede producir algo de conjuntivitis y sobre todo unas lesiones rojas o una erupción acompañada de fiebre que se van bajando desde la cabeza hacia el tronco principalmente. Una vez que una persona tiene el virus de sarampión, el 90% de las personas que están alrededor de niños que están padeciendo sarampión van a ser contagiados o pueden sufrir de sarampión. Esta infección produce complicaciones como es neumonía, encefalitis y en algunos casos puede incluso ocasionar la muerte de los pacientes. Por esto es una enfermedad que es prevenible a través de vacunas. La vacuna del sarampión es una manera eficaz de prevenir esta infección. Está compuesta o es parte de lo que se llama la triple viral que protege contra rubiola, sarampión y paperas. Por ejemplo, en Panamá se aplica el esquema de vacunación con dos dosis en menores de 5 años, protege alrededor del 97%. Esta es una enfermedad que históricamente o estadísticamente hablando, cuando se empezó a aplicar los esquemas de vacunación, se redujo la infección alrededor del 99%. Panamá es un país de tránsito. Aquí cruzar personas que no están vacunadas, hay un riesgo aumentado de que la infección, que se considera que ya no existe en Panamá, desde alrededor de los años 90, ya fue el único último caso autóctono de Panamá. Pero sí ha habido casos aislados de pacientes que han venido de afuera y que han adquirido la enfermedad en países donde los esquemas de vacunación son bajos. Mi recomendación realmente es lavado de manos, evitar enviar a los niños enfermos a la escuela, pero sobre todo mantener los esquemas de vacunación al día. Soy la doctora María Elisa de Juánez, soy pediatra neonatóloga y trabajo en la clínica hospital San Fernando. El doctor Andrés Báez es especialista en cirugía de columna mínimamente invasiva. Hoy nos habla sobre cirugía correctiva de escoliosis. Usted no se pierda este interesante tema. El día de hoy vamos a realizar una cirugía para corrección de escoliosis. En el caso de hoy tenemos una paciente de 16 años con una curva que supera los 50 grados. El objetivo principal de la cirugía es detener la progresión de la curva y en segunda instancia tratar de corregirla lo más que se pueda. Iniciamos haciendo una marcación adecuada de cuál era la curva de la paciente y qué sería una línea recta en la espalda. Abrimos la piel y separamos los músculos hasta encontrarnos con la columna y poder localizar el punto exacto donde vamos a colocar los tornillos transpediculares. Procedemos entonces a la colocación de los tornillos transpediculares colocando idealmente dos tornillos en cada vértebra. Se conectan los tornillos mediante barras y luego de colocar estas barras con las torres de desrotación podemos lograr una adecuada corrección de la curva escoliótica. Verificamos que la colocación de los tornillos haya sido adecuada y estimulamos cada uno de los tornillos utilizando el sistema de monitoreo. Procedemos a cerrar por planos y finalizamos el procedimiento. Soy el Dr. Andrés Baez. Cualquier consulta no duden en contactarnos en el Centro Ortopédico Nacional. Regeneración tisular. De esto nos habla hoy el Dr. Virgilio Castillero quien es especialista en odontología y rehabilitación oral desde Dental Life. Hola amigos de Salud Panamá, yo soy el Dr. Virgilio Castillero odontólogo, especialista en rehabilitación oral y el día de hoy vamos a hablar sobre la regeneración tisular en odontología. En odontología tenemos dos campos, regeneración de encía o del hueso. Cuando trabajamos en la regeneración de tejidos blandos normalmente utilizamos tejido del propio paciente. Tomamos tejido de un área donante y lo colocamos en el área donde necesitamos volumen de encía. Una de las áreas donde es muy importante la regeneración ósea es cuando se hace una extracción dental. Hoy en día lo más indicado es hacer un procedimiento que se conoce como preservación de alveolos. Que sacamos el diente e inmediatamente ponemos un material en el hueco donde estaba la raíz. Esto nos permite que en 3-4 meses ese orificio se llene y se transforme en hueso del propio paciente. Y esto nos da la oportunidad de poder colocar posteriormente sus implantes o inclusive hacer un tratamiento estético. Soy el Dr. Virgilio Castillero y en Dental Life estamos para servirles. Recientemente la Sociedad Panameña de Cardiología celebró sus 50 años. Tuvimos la oportunidad de estar presentes y de hablar con el Dr. Alfaro Marchena quien es el presidente actual. Vamos a compartirles la entrevista. En el día de hoy estamos celebrando 50 años de fundación de la Sociedad Panameña de Cardiología. Es una asociación gremial sin fines de lucro que agrupa a los cardiólogos de Panamá. Y que además del desarrollo de la especialidad y protección y promoción de la especialidad trata de promover estilos de vida saludables, las tecnologías nuevas, los fármacos nuevos, la capacidad diagnóstica nueva para mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. En los últimos dos o tres décadas se ha avanzado muchísimo en cuanto a terapias para abrir las arterias, por ejemplo en el infarto, con sustancias que disuelven los coágulos, con técnicas a base de catéteres, lo que llamamos angioplastía, coronaria, implante de stents, por ejemplo. La silubia cardíaca avanzó muchísimo en todo este tiempo. Es decir, ha habido muchos avances tecnológicos que se ponen al servicio de nuestros pacientes y que están disponibles en Panamá. Panamá tiene un alto nivel en cuanto a equipamiento, en cuanto a entrenamiento del personal médico, recursos humanos y tenemos prácticamente todas las especialidades que existen en otras partes del mundo. Hola amigos de Salud Panamá, soy la doctora Rosmery Hernández. Soy especialista en ginecología y obstetricia con subespecialidad en uroginecología. La uroginecología se encarga de los trastornos de piso pélvico femenino, problemas como la incontinencia urinaria, el prolapso de órganos pélvicos, bifunción sexual femenina, rehabilitación de piso pélvico y cirugía reconstructiva pélvica y vaginal. Ofrezco consulta ginecológica, control prenatal con ultrasonido, consulta uroginecológica con manejo de prolapso de órganos pélvicos de manera conservador como la colocación de pesarios. También diferentes modalidades de rehabilitación de piso pélvico como el biofeedback y la estimulación eléctrica del piso pélvico. También ofrecemos diferentes tipos de tratamiento quirúrgicos para problemas ginecológicos, obstétricos y uroginecológicos. Para realizar diagnósticos como la urodinamia multicanal y también realizamos uroflujometrías tanto en hombres como mujeres. Me encuentro en el Hospital Punta Pacífica, sexto piso, la oficina 601, que es la clínica Punta Pacífica FemHealth Group. Soy la doctora Rosemary Hernández, ginecóloga obstetra con su especialidad en uroginecología y me encuentro a su disposición. Hola, mi nombre es la doctora Claudia Mieker. Soy la CEO y fundadora de Temos International Healthcare Accreditation Body. We are a German-based international accreditation body inspecting and assessing hospitals and clinics worldwide with a special focus on international patient management. I'm very much looking forward to attend Pana Salud 2019, this year in October, to meet new people, meet friends again, and to share experience and knowledge about international accreditation, healthcare, and international patient management. I'm going to participate in the panel on accreditation and medical tourism, and I'm very much looking forward to seeing all of you there, to meet you there, and you're kindly invited to join us this year in Panama for Pana Salud. Thank you very much. Este evento es patrocinado por Infinity Medical Panamá, Clínica de Occidente de Cali, Colombia, Hospital Brisas, Calentadores de Aguas Solares Calpac, y los dispositivos hemostáticos WONCLOT. Estos son los jabones líquidos para lavaplatos de la marca 7Generes, y están listos para comprar en su tienda online de saludpanamá.net, con entrega a su hogar o a su oficina. Detección y manejo de la infertilidad masculina. De esto nos habla hoy el especialista en medicina reproductiva, Dr. Mario Vega Rich, desde Panama Fertility. Así que si usted y su pareja están presentando problemas de infertilidad, quizás sea la parte masculina la que está afectada. Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos el Dr. Mario Vega Rich. Hoy quiero hablarle a todos aquellos que quieren ser papás, a todos los hombres que están buscando tener una familia. Sabemos que el 40% de las parejas tienen un factor masculino que les impide lograr el embarazo. Y esto, si bien es frustrante para algunos varones, yo diría que para todos aquellos que quieren tener una familia, hoy le tenemos soluciones. Hoy podemos realizar una biopsia testicular para obtener espermatozoides, o una aspiración testicular con microagujas. Todo esto indoloro con sedación o anestesia. Podemos inyectar el óvulo de la pareja con un espermatozoide obtenido por cualquiera de estos métodos en los casos más severos. Sabemos que hay hombres que tienen varicocele, sabemos que hay hombres que han tenido infertilidad porque tienen infecciones. Inclusive aquellos jóvenes que son sanos, que hacen mucho deporte, la bicicleta puede afectar y el exceso de calor durante el ejercicio puede afectar la productividad de espermatozoides. Y puede verse afectada temporalmente. Sabemos que hay medicamentos y hay químicos que pueden afectar la fertilidad, especialmente en aquellos varones que han estado expuestos a pesticidas o a fungicidas o herbicidas. Esto puede afectarlos para poder tener bebés. Pero tenemos soluciones para usted. En nuestro centro hacemos varias pruebas para poder evaluar cuál es la causa de fertilidad. Hacemos espermigrama, hacemos fragmentación de DNA, hacemos pruebas infectocontagiosas. Podemos referirlos para hacerles pruebas genéticas a otros lugares. Así que podemos estudiar cuál es la causa de esto. Podemos ver si es una causa hormonal y se puede ser tratada. Si es varicocele, puede ser tratada. O sea que podemos hacer un estudio completo a ver cuál es la causa de la infertilidad masculina en nuestro centro y con mucho gusto la atenderemos. Sabemos que la infertilidad afecta por igual a la pareja, tanto hombre como mujer. Y estamos dispuestos a ayudarlos para que puedan lograr su familia. La doctora Leticia Ruiz es especialista en urología y cirugía robótica. Hoy nos habla sobre glándulas suprarrenales. Vamos con la doctora para que nos explique de qué se trata y quiénes son los pacientes afectados. Las glándulas suprarrenales son unos pequeños órganos que están encima de los riñones. Por eso se llaman suprarrenales, porque están arriba de los riñones. Son muy pequeños, pero su función es muy importante porque producen muchas hormonas. Ellos están encargados de producir la adrenalina, produce cortisol, aldosterona, testosterona, estrógeno. O sea que realmente si las glándulas suprarrenales no están funcionando entonces va a haber un déficit en la producción de X hormona que puede variar y obviamente los síntomas también van a depender de eso. Palpitaciones, sudoración, taquicardia, sensación de tener calor aunque hace frío en el ambiente. Si uno determina que realmente hay un hiperfuncionamiento de la glándula suprarrenal por este nódulo entonces en esos pacientes uno procede a quitar la suprarrenal. Las ventajas que nos puede brindar una adrenalectomía logramos el mismo objetivo obviamente de remover la glándula pero tiene unas pequeñas ventajas en cuanto a la recuperación del paciente. ¿Cómo se previene la deshidratación de la piel? Esto lo vamos a conocer con la doctora Sheila Sánchez quien es especialista en dermatología y nos comparte la siguiente cápsula informativa. Hola a todos, soy la doctora Sheila Sánchez dermatóloga y hoy quiero darle algunos consejos sobre cómo prevenir y evitar la deshidratación de la piel. ¿Cómo la vamos a prevenir? Dos cosas básicas. Primero, tomar duchas rápidas a la hora de escoger un jabón de baño que no sean jabones muy fuertes o que cambien mucho el pH de la piel. No tallar la piel, no utilizar esponjas y estropajos solo hacerlo con sus manos. Y al terminar del baño, los mismos cuidados de no frotar la piel en exceso con alguna toalla o con lo que nos vayamos a secar. Lo otro básico es entonces hacer cosas que hidraten nuestra piel. Para esto están tomar agua, debemos hidratarnos, proteger las áreas más expuestas al medio ambiente como lo son las manos, los codos, las rodillas o la piel de nuestras extremidades y por supuesto la piel de nuestro rostro, agregando también un fotoprotector. Cualquier consulta o duda, estoy a sus órdenes en mi consultorio y para agendar una cita pueden llamar al 6205-1732 o 206-2416. Hola amigos de Salud Panamá, soy la doctora Lorena Noriega, médico especialista en neumología. En esta ocasión quiero hacerles la invitación para que participen en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Tórax, ALAT, que se realizará el próximo mes del 3 al 6 de julio en el Centro de Convenciones Atalapa. Y por primera vez vamos a tener la oportunidad de realizarlo en Ciudad de Panamá. Durante estos cuatro días de actividades académicas se estarán revisando tópicos de gran interés y actualidad en la medicina respiratoria, habrán algunos seminarios y talleres especiales y además se van a estar exhibiendo los más de 400 trabajos de investigación que recibimos para este Congreso. En fin, durante estos cuatro días vamos a tener una amplia variedad de temas que van dirigidos a personal médico de atención primaria, médicos especialistas, médicos en formación, estudiantes, residentes, internos, personal de enfermería, terapia respiratoria y personal técnico. Le reiteramos la invitación a participar en este decimosegundo Congreso ALAT Panamá 2019. En este momento las inscripciones son en línea a través de nuestra página web www.alat2019.com, aunque también pueden inscribirse en sitio el día del evento. Los esperamos del 3 al 6 de julio en el Centro de Convenciones Atalapa de Ciudad de Panamá. Hola amigos de Salud Panamá, soy el Dr. Julio Efio, especialista en cardiología. El especialista en cardiología se dedica a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, trastornos del colesterol y otras enfermedades. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de las enfermedades antes mencionadas nos ayuda a prevenir enfermedades como la insuficiencia cardíaca, el infarto del corazón y del cerebro e incluso enfermedades del riñón. Soy el Dr. Julio Efio, especialista en cardiología. Estoy para servirles. Esta es la crema fluida para pH 5.5 de la marca Cebamed y está lista para comprar en su tienda online de saludpanamá.net con entrega a su hogar o a su oficina. Ahora vamos a hablar sobre miomectomía asistida por cirugía robótica a cargo del Dr. Constantino Cerotas, quien es especialista en ginecología y endocrinología. Vamos juntos a Cerotas Clinic. Hola amigas y amigos de Salud Panamá. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tenemos de tecnología en este país. Y hoy hablaremos sobre las miomectomías o la extracción de fibromas por cirugía laparoscópica asistida por robots. Desde la llegada del robot a nuestro país, la miomectomía laparoscópica se ha simplificado de una forma muy importante debido a que la técnica usando el Da Vinci facilita la labor del cirujano. Nosotros realmente no sabemos cuáles son las causas de la aparición de los fibromas. Sabemos que son células del útero monoclonales que decidieron crecer y desarrollarse. Entonces hay pacientes que tienen susceptibilidad al desarrollo de miomas. Les hemos sacado todos los miomas y todavía pueden volverse a generar. Y si no se extraen, podemos tener síntomas como dolor, sangrado, molestia con las relaciones, en algunos casos infertilidad. Y también hay pacientes que tienen fibromas y no tienen síntomas. Hay varias formas. Tenemos cirugía abierta, que es la clásica. Tenemos cirugía hoy en día laparoscópica. Y al laparoscopio se le agrega hoy en día el robot Da Vinci. En lo personal me facilita porque tengo una posición de sentado mirando una consola con una imagen de tercera dimensión dándome la posibilidad de sutura mucho más precisa logrando resultados de mejor calidad que la cirugía laparoscópica. Si usted presenta fibromas y algunos de los síntomas que usted padece le han dicho que pueden ser los fibromas, tal vez usted necesite cirugía. Siempre hay que hacer una evaluación integral, un interrogatorio, un examen físico y un ultrasonido y determinar si la presencia de ese o varios fibromas son realmente la causa de las molestias que está teniendo. Yo soy el doctor Constantino Cerotas desde Cerotas Clinic. El doctor Roberto Iván López es especialista en oncología. Hoy nos habla sobre el cáncer y los métodos de diagnóstico. Vamos con el doctor Roberto Iván para que nos hable un poco más de este interesante tema. Hola amigos de Salud Panamá, mi nombre es Roberto Iván López, soy oncólogo médico y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el cáncer en términos generales y algunos métodos diagnósticos del cáncer. El cáncer se conoce como la transformación de una célula en la cual incide en la información genética de esta célula y la hace transformarse en una célula anormal. Al estar transformada y estar multiplicándose se va a convertir en un tumor maligno en muchos casos. Podemos tener cientos tipos de cánceres con causas cada una de ellas diferentes. Por ejemplo, el cáncer de mama todavía podemos utilizar en mamografía y ultrasonido. Para cánceres del tubo digestivo, hacer una endoscopía y obtener un diagnóstico. Cáncer de pulmón, necesitaríamos una tomografía del tórax y determinar si es maligno o no. Cada órgano de nuestro cuerpo y cada tejido puede formar un cáncer diferente. Así los pacientes van a consultar para su evaluación final y la decisión de un tratamiento adecuado. Soy el doctor Roberto Iván López, oncólogo médico y estoy a su disposición. Ahora nos trasladamos al quirófano, donde el doctor Germán Conte, especialista en otorrinolaringología, nos va a presentar una cirugía de senos paranasales. Vamos a acompañar al doctor para que nos cuente un poco más sobre este procedimiento. Hola amigos de Salud Panamá, soy el doctor Germán Conte. El día de hoy vamos a realizar una cirugía endoscópica de senos paranasales en una paciente con sinusitis crónica y cefalea de repetición. Y lo primero que se realiza es una resección submucosa de cornetes inferiores. Posteriormente, se procede a realizar una resección de la concha bulosa izquierda. Se abren ambos senos maxilares mediante la resección del proceso usinado a nivel bilateral. Posteriormente, se realiza una resección de los senos hemoidales anteriores y posteriores a nivel bilateral. Y por último, se realiza una resección o una apertura del seno espenoidal izquierdo. Se verifica en mostaza en todas las áreas operadas. Se coloca allí el fuang a nivel de las cavidades abiertas. Y se coloca un tapón nasal en ambos pisos de las fosas nasales para evitar sangrado. Hemos terminado la cirugía endoscópica de senos paranasales. Todo fue en éxito, no se presentaron complicaciones. La paciente pasará ahora a recobro y estará una hora en recobro y posteriormente será llevada a la sala. Soy el Dr. Germán Conte. Gracias por acompañarnos en esta cirugía. Hola amigos de saludpanamá.com. Soy la doctora Karen Zapata. Mi especialidad es la dermatología. Básicamente, las áreas de atención a las que me dedico son las de detección temprana del cáncer de piel, el área cosmética de la dermatología y también el área de tratamientos láser. Lo que observamos son todas las enfermedades y la prevención de ellas en la piel, cabello y uñas. Contamos con diferentes tipos de tratamientos, tanto tratamientos desde el punto de vista médico como tratamientos cosméticos, que incluyen desde tratamientos láser hasta tratamientos de radiofrecuencia, pulsos magnéticos, los cuales podemos ofrecer completamente actualizados e innovadores directamente aquí en la provincia de Chiriquí. Nos encontramos ubicados en el Hospital Chiriquí, tercer piso, en la oficina 301 o nos puedes contactar a través del teléfono 777-8091 o también nos puedes escribir al correo electrónico info arroba clínica flor de piel punto com. Soy la doctora Karen Zapata, médico especialista en dermatología. Enfermedad al cuidado de la piel, cabello y uñas. Estoy para servirte en todas tus necesidades con respecto a la prevención y el tratamiento de las enfermedades cutáneas. Hola amigos, yo soy Yasmín Jaén, directora de Recursos Humanos y Logística de la empresa Infinity Medical Panamá y este año estamos participando como patrocinadores de la conferencia Panasalud 2019. Nuestra empresa está comprometida con la salud, el desarrollo de los especialistas y la industria hospitalaria en Panamá. Y quiero invitarlos el 23 y 24 de octubre a Panasalud 2019 en donde tendremos la oportunidad de realizar nuestra presentación corporativa de la empresa y exponer nuestras marcas. Soy la ingeniera Yasmín Jaén de la empresa Infinity Medical Panamá y los esperamos en Panasalud 2019. Este evento es patrocinado por Infinity Medical Panamá, Clínica de Occidente de Cali, Colombia, Hospital Brisas, Calentadores de Aguas Solares, Calpac y los dispositivos hemostáticos Wuncloth. Esta es la crema para manos de almendras y leches de la marca Burs Bees. Está lista para comprar en su tienda online de saludpanamá.net con entrega a su hogar o a su oficina. Mis queridos amigos, así hemos llegado al final de este nuevo episodio de su programa de Salud y Bienestar Salud Panamá. Espero que todos los reportajes que les compartí el día de hoy hayan sido de su agrado. En las redes sociales estamos presentes, arroba saludpanamá para Instagram, para Twitter, arroba saludchiriquí, en facebook.com diagonal saludpanamá y para ver este reportaje o los anteriores, los pueden ver en nuestro canal de YouTube diagonal saludpanamá. Se despide Lorena Martínez y nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias!